¿Qué vamos a ver el pelo, querido? Anda, vos, mira. Bueno, mis, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo le había puesto? ¿Piojo? No, ya le había puesto piojo. No quiero decir. ¿Qué rico huele? Mi gorrito y gorrita. ¿Qué rico huele? Ya sí, vamos a grabar un video comiendo algo rico ahorita. Hable duro usted. Vamos a grabar algo comiendo rico ahorita. Depende de cómo me deje. Bueno, vergón. Ahorita. Ahorita. Bueno, ahorita él me va a arreglar, va. Depende de cómo me deje, entonces yo decidí. Tampoco puedo hacer mil ladros. Bueno, mira ya. Cuando me quiera sacar el pelo, agarante volado, mira. No, me va a dejar trabado el cepillo. Yo no sé cómo es. Yo no, esto sí es la primera vez que lo ocupo. Bien raro veo volado. No me vas a quemar, Mardín. Nunca lo he ocupado ni bien. Pues sí, pero no me vas a quemar por eso. Ok, vaya pues. Me siento que tiene que peguen de cada adentro. ¿Una? Así es. Jalos. Jalos, Jalos. 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 O sea, seca el pelo y también lo peines, acérquese Es como un cepillo Yo creo que no es un ejercitado No porque... A veces lo estamos secando y lo estamos preparando para el planchado Van a ir a ver un hombre Me va a transformar mi hermana en la cara No, tampoco No puede ser un milagro Tampoco trae la baleta mágica ¿Marvin, el vestuario está bueno así o me cambias? De negro me voy Bien emo Bien emo Le voy a dar una foto porque... Me voy a darle con sus lentes No voy vestida de negro, Marvin No hay pena Porque a ver, me entierro Aclarar que dejo dos veces las voy a utilizar, no puedo utilizar las otras Yo primera vez te ocupo esto Y la vez me acababa trabando el pelo como el miedo Yo te estoy probando, niña Es que el pelo se divide, tienes que dividirlo Dios mío, me estoy muriendo ¿Y sabes por qué lo hago por delante? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que le dé volumen ¿Y qué se supone que me va a hacer el pelo? No sé si queda planchado o onda, lo que tú quieras que diga Una colocha mandala, ve Es una colocha ¿Ah? Colocha ¿Por qué? Porque planchado es medio monoguesa ¿Así la? Ajá, colocha ¿No? Ajá Así que nos vemos más lento con el acercado Bueno, este Ya el cambio Ya va queriendo, ya va queriendo ¿Cómo es cierto? Yo le he hecho un trabajo así, fue difícil Fue difícil Algo complicado, la verdad Porque el cabello no se deja mucho Yo creo que es un poquito de peligro Jajaja Vale, vale Miren, como que son de esas gallinas colocha Me ha dejado más de... No, pero se le ve bien, fíjese Bien vieja, me miro así Las cosas con las que van bajando las ondas Ahí se veis viendo como las ondas tontas Más madura se ve Ajá, verdad que sí Me miro un ojo ahí arriba Pero es porque no tiene nada ahorita en la cara y maquillaje Ahorita la va a hacer ver como de 15 Solo por... Solo por ahí Solo por ahí Solo por ahí Solo por el ronron Va este también, Marvin ¿Qué te iba a decir? Écheme bastante volado eso Que miren que me han salido unas manchas muy negras ahí del sol Mmm, es que esta perro está asoleándose porque está fuerte la radiación Miren ver las manchas que me han salido No le recomiendo que se asolea No, pues no nos asoleamos Miren las manchas que me han salido Y en la frente Si Yo que usted me obligara En la frente me están saliendo unas grandes así marcadas No está usando bloqueador No está usando bloqueador Y que usted ya no salía del campo Si No está grabando Grabamos en la playa pero de noche Fuera Grabamos en ranchos Fuera ¿Fuera? ¿Fuera? Que se vea sin miedo Que se ve sin miedo No sea tan Aragán Por favor Pero quise mirar blanco en el video A mí me gustan los blancos Los que Los que Yo creo que el día que yo haga el Facebook yo dije Marvin Fuera Fue blanco de mierda Hay malvinas El chelito Fíjate Me lo trajeron El de los United Mira La persona que habla Que me los trajo Ya no me habla Pero gracias Carísimo Ay no Todo bien ¿Cómo va el trabajo Marvin? ¿Ah? ¿Pesado? ¿Tranquilo? ¿Ahorita? ¿Por quién? Gracias a ti La cara no ayuda Hay una rima para que no me venga el pelo aquí Usted no me dice también mal estilista ¿Cuál madre? ¿Cuál madre? Ah si el sábado llevo un contrato Y en Chivas está a planta Nos avisamos con los 8 La babyliss Yo tengo la babyliss pero para el grueso Mara mil Ahí va a poder este ya Ahí le ve bien la diadema Como que desde los 80 Igual se puede amar el de Marilyn Monroe creo que es Si no más no me equivoco Así un parejo Bájelo No bien Ya va a ver Ya va a ver Arily Monroe Versión Azteca Versión Arquitectura maya Mire aquí hay dos personas que están discriminando ahora No La cultura que es Azteca y la cultura maya Aclara que de ahí vienen ustedes parte de Azteca Rescendencia Que hoy pipi dio mi comentario Ya veo más rejuvenencia de la piel Si Ya no se ve Es que unos dos palomazos y como los cambian a uno Marily Mason Yo le prometí huevitos y ni los he ido comprar cuando vayas a hacer huevitos Vaya me trae huevos No me va a dejar mucho la marmita mía No hombre Que hay una que ahora mira el corto aquí Ajá Yo siempre No es que critique a la gente Yo criticaba ¿Me estás dejando así bien? No, no, no Río ahora estoy ya No tengo mucho querido pero bueno No tengo mucho querido pero bueno Ay princesa No manejas nada en este repertor Manso Si juegas con las cejas ¿Ah? Es que yo no tengo mucho Ah me le falta que venga acá Ay no Bien ¿Cómo está completo va? No 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 se ve Espera gente No Nos veremos más adelante Todos que regresamos Me voy Perdón mi amor ¿Cómo saca esto va? Con el dedo Vaya miren como va el proceso pues Vaya gente miren aquí está la transformación ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? De Yancy a Yesenia 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 Quien es Yesenia Aclarar verdad que De último me tiene que enfocar cuando ya está lista completa Con mis accesorios, zapatitos Piense y tirinais Exactamente Piense y tirinais Exactamente Tienes que Medio el tiempo Ya casi Unos 3-4 minutos más ¿Para el video? Ajá Va ¿Qué tal me miro? 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 ¿No me ha dejado bien rojado? No Ya me voy a ver en un espejo oiga Usted deja ese comentario amigo suscriptor que está viendo desde United States ¿Cómo la miran? ¿Cómo la miran? Yo sé cuáles son los comentarios ¿Cuáles? ¿Te ves mejor sin make-up? Ajá, ese es mejor natural ¿Natural? Así dicen Sí, muchos dicen eso Pero Pues de vez en cuando ¿A dónde voy a meter eso? Deliñador ¿A dónde? Arriba Es que a veces mira feo pero no se va No O él es el que la va a transformar o se tiene que dejarse nada más Dejese llevar No voy a dejar como la niña berrida Bueno, hoy sí gente hasta quedarse completamente lista con mis tenis y todo Así que nos veremos más adelante Solo acérquese en medio Estoy maquillado tal vez le considera un poquito para la mañana más tarde Ajá, miren gente ¡Ah! Como él está haciendo para que no le ponga la culebra Bueno, vamos a ir a buscar cliente Por eso le estoy diciendo, ¿verdad? Ajá ¿Por qué le da miedo a la culebra? No sé Es que vamos a ir a a Juayua y no quiere que le ponga la culebra de esas pitones Oh, es que el pitón no quiere que le ponga ¿Por qué le ponga el pitón? Ajá Así que, bueno, sí, lo vamos a ver más adelante Te pija la cabeza, hijo Ah, qué, oh, perdón Ok Esto merece una fotito Compra, compra ¡Ah! Te arreba ¿Pero qué? Pase Compra tu ropa ahí en pie Pase, mi mamá Pase Pero, igualita a la María Ángeles de Breja No sé quién es la María Ángeles de Breja Va que sí Es que sí te pareces a la María Ángeles ¿Quién es esa? ¿Quieres mostrame una foto? Yo no, de internet Yo no, de internet Quiero verlo Yo igual a Marilyn Monroe ¿Qué? Marilyn Monroe Ella es color azteca Ajá, pero sí Sí, pero ya no mueven eso Vaya, miren Llamo de, de salida, de verdad Esto es gracias, Sam Mira, esta te queda muy bonita ¿Ves? ¿Quieres qué? Esa es color azteca Calena Color azteca Color azteca Yo no sé cuánta discriminación aquí Con un... Color azteca Estas pasando por ustedes Uy, yo, qué bien Miren, mami Baby, qué chiva esta Me picó Vaya, miren Voy a ver Color azteca Son ya así Bueno, entonces ustedes Aceptalo, María de Los Ángeles Marín, quítelo, por favor Ellos quieren ver a ella Y el Corfo le dijo Miren, Marín Si Si En la internet me haría falta Si Así que Póngame Un número Del 1 al 10 ¿Qué tal me veo? Cero No, me tengo la bonita Bueno, si quiere ver A esta muchacha No me enfocaré en mi joya Andas en internet Andas en internet ¿Ahora las rodillas por el ruido? Andas en internet Andas en internet Para la gente Y está bonita así ¿Soy ganadero diga? Te voy a colar con la colada ¿Y a cuánto vale? Está barato Sí, María, lo sabes De la rodilla para mi vale Porque mi papá está tocando a ropa ¿Cómo vale? Es cierto ¿Ahora sí? ¿Ya se vuelta? Aquí está la briga en el montaje ¿Eh? ¡Nombre! ¡Igualita a ella! ¡Nombre! ¡Nombre! Se te ve bien con esta galantía Mira, está grabando Igualita a la Mariano Sáquenle ¡No, que sí! ¡Mamá! ¿A quién? No, a la Mariano Nos vemos en la próxima Dios, gente ¡Nombre!